Querida Marruquis, hace tiempo que no escribía unas letras para ti. Recuerdo que cuando asistí al jardín de niños y a la escuela primaria, siempre te escribía con gran emoción una carta para el Día de las Madres. Carta que en pocas palabras y con muchos dibujos expresaba mi cariño. Como adolescente, cuando viajaba me agradaba enviarte bellas postales. En ellas se describía a detalle los hermosos lugares que visitaba y no dejaba de contarte las grandes aventuras que tenía. Siendo una mujer adulta, cómo disfrutaba recibir tus cartas que me seguían orientando y muy orgullosa me contabas en ellas sobre las satisfacciones y logros que habían tenido tus hijos, tus nietos y tus bisnietas. ¿Sabes? Esas satisfacciones y logros que hemos tenido todos se han dado gracias al ejemplo y apoyo que siempre nos has brindado. Ni tú ni nosotros hemos olvidado el primer párrafo de la canción que cantabas alegremente a diario cuando éramos pequeños y que hoy cantamos a coro, que dice así Vamos pues a trabajar, con fervor sin sucumbre, que el trabajo hará olvidar las miserias y el sufrir. Madre, siempre nos deleitas con el canto que aprendiste en la escuela secundaria, Canto que se nos grabó hasta la médula A todos y cada uno de tus hijos Es invaluable ver al trabajo como una razón de ser para vivir intensamente y brindar a los otros lo que somos, tenemos y sabemos como tú siempre lo has hecho. Este último año hemos permanecido confinadas en nuestro hogar Ello ha propiciado una estrecha convivencia entre nosotras y tu descendencia como también ha alimentado nuestro cariño Hemos compartido momentos inolvidables sobre todo en la cocina entre deliciosos aromas Nos has enseñado a perfeccionar deliciosos platillos con tradición familiar Guisos de mi abuela, mi tía y que tú también preparaste durante muchos años para toda la familia con cariño Ahora mi hermana y yo los cocinamos para ti Te escribo esto para decir gracias por todas tus enseñanzas y los momentos llenos de amor que hasta hoy hemos vivido Gracias de corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!